¡Suscríbete al canal! De los que, bueno, he hecho sorteos previos porque como saben más de uno comenta el mismo talento He tenido algo como 25 personas que han pedido el cirujano definitivo Y he tenido que sortear entre las 25 y coger a ese ganador y meterlo en esta lista Porque aquí debo tener por lo menos unos 30 talentos diferentes Y así he tenido que trabajar toda una noche entera para poder sacar a estos participantes para el sorteo ya Para ver quiénes serán estos 15, 15 afortunados en participar en este juego de la muerte temático De hospital y celebrando aquí el me quedo en casa Pero bueno chicos, no digo más y vamos a sortear de una vez Para ver quiénes serán estos 15 afortunados que me acompañarán en esta aventura Y en este juego de la muerte Ok, empezamos y bueno, bueno, vamos a acomodar la pantallita Y aquí lo tenemos, pueden verlo Estos son los que nos acompañarán en el Danganronpa Simulator Y bueno chicos, vamos a hacer una pequeña pausa con la vez de un click Para estar de una vez en el simulador ¡Vamos allá! Y bueno, aquí estamos ahora en el simulador Y antes de comenzar quiero enviarle un gran saludo a mi amigo Arcaneloid Niklos Que en este momento debe encontrarse en su casa Y por supuesto, yo me encuentro en la mía No podemos salir porque ya saben lo que está pasando No lo menciono más a fondo porque posiblemente YouTube me desmonetice el video a partir de eso Y es algo real que está pasando, ¿eh? Pero en fin chicos, bueno, saludos Arcaneloid Espero que puedas ver este video desde la comodidad de tu casa Y esperemos que volvamos a grabar juntos próximamente Bueno chicos, vamos a examinar más a fondo a nuestros 16 participantes Bueno, 15 porque ya saben que yo voy a participar Primero comenzamos con el acupunturista definitivo Que sería Autowinner Night to Play Algo que debería mencionar primero también es que Con respecto a los nombres Muchos me han dejado los nombres que quieren que les ponga en los comentarios Y cosa que no sé por qué lo han puesto Porque yo siempre pongo el nombre del suscriptor En fin, espero que puedan entenderlo Es más por un tema de agilizar la posición y la edición del cast a participar Aparte para identificar mejor a mis suscriptores Bueno, espero que lo puedan entender Así que continuemos Y bueno, el siguiente es el anestesiólogo definitivo Que pues soy yo ¿Para qué mentirles? Soy yo Yo me he puesto como el tipo que va a poner las inyecciones y todas esas cosas Porque bueno, si es un juego de la muerte Que mejor que un talento que pueda hacerlos dormir a todos ¿Eh? ¿Por qué no? En fin, seguimos con el art terapeuta definitivo Makoto Hope Continuando con la auxiliadora definitiva Mari Chang Y seguimos con la ayudante definitiva Patty Kawaii Y algo que me ha sorprendido es la gran cantidad de suscriptoras Que están participando en este juego de la muerte No imaginé que tantos quisieran entrarle Tenemos a la cardióloga definitiva Kendo UU O Kendo nomás, así a secas La cirujana definitiva Lisa Kaname El conductor de ambulancias definitivo Gemeno 25 La cuidadora definitiva Tsutsuya Matoki El farmacéutico definitivo Alguien L El fonoaudiólogo definitivo Edu Nevasca Y vaya variedad de talentos que he encontrado en los comentarios También había visto un ornitolaringólogo Que me hubiera gustado que saliera Sería interesante Y bien, la genetista definitiva Ana Hikari El oculista definitivo Rocket H La paramédica definitiva Mitsuki El psicopedagogo definitivo Kirui Y el quiropráctico definitivo Saiko 31 Son nuestros 16 participantes en este juego Y que esperemos que salga todo bien Bueno chicos No quiero alargar más esto Estamos en un hospital En un hospital gigante Que bueno, tiene varios pisos Y a medida que vaya avanzando la trama Se van a ir desenvolviendo más pisos Ustedes entienden como funciona esto Ok Estamos en el lobby principal Tenemos nuestras camillas Tenemos los cuartos de pacientes Que van a ser nuestros dormitorios Y bueno, tenemos acceso a uno que otro dormitorio por ahí Y pues, encontramos el primer cuerpo Vamos a proceder con la historia Y vamos a proceder con ¿Quién es la primera víctima? ¿Podré ser yo? ¿Quién sabe? ¿Seré el asesino? ¿Seré la víctima? ¿Seré un superviviente? Yo espero que sí Vamos allá Ok, un cadáver se ha encontrado Mari-chan La auxiliadora definitiva O sea, la chica que se encarga de dar primeros auxilios En caso de que haya un accidente o algo Y además tenemos otro cadáver encontrado Que es Mitsuki Que es la paramédica definitiva Ok, ok, ok Se han encargado de bajarse a dos personas Que son las primeras en socorrer Así que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Para mí que encontramos a una en la recepción Y a la otra la encontramos, no sé En la sala de esperas Así que, vamos a ver cómo para hacer todo esto No me salgas traducir página, ok Quedamos 14 Y empieza la votación en el juicio Y bueno, para comenzar tenemos Auro Winter Night Play Nuestro acupunturista definitivo Que le va a votar por Gemeno 25 Yo estoy votando por Auron Winter Por el acupunturista Así que, creo que ya estoy viendo algo raro ¿Se imaginan? Encontrar el cadáver lleno de agujas Au, qué dolor, qué dolor Makoto Hope, nuestro art terapeuta Está votando por Fati Kawaii La ayudante La ayudante está votando por mí Parece que es un ciclo sin fin Kendo vota por Ana Hikari Y Lisa Kaname vota por Gemeno 25 El conductor de ambulancia Gemeno 25 vota por el quiropráctico Psycho 31 Mientras que Susuyama Toki Vota por Ana Hikari Ahora, el farmacéutico está votando por Edu Nevasca Mientras que Edu Nevasca vota por Gemeno Ana Hikari vota por el art terapeuta Makoto Hope Y el oculista Rocket H vota por alguien L Que es el farmacéutico Kirui Despair vota por Ana Y Saiko 31 El quiropráctico está votando también por el acupunturista Se me ocurre una muy buena ejecución Si es que sale Auro Winter Night Play Como el asesino Ok No estoy muy seguro Creo que hay alguno que otro empate Podría ser, no sé yo Vamos a ver quién es el asesino Hay un empate porque Gemeno 25 y Ana Hikari Tienen la misma cantidad de votos Y bueno, según el sistema del juego Tenemos a nuestro asesino Que es Gemeno 25 El conductor de ambulancias definitivo Vamos a ver su ejecución ¿Qué pienso yo? A ver Bueno, digamos que en su ejecución Tiene que manejar una ambulancia A cierta velocidad Y no tiene que bajar la velocidad Y a medida que está manejando El piso atrás de él se está destruyendo Lo cual tiene que llegar hasta cierta meta Antes de que se destruya Pero obviamente no lo va a lograr Va a caer al vacío con toda la ambulancia Y esta va a explotar Y es así como me diría Es algo simple Sí, lo sé Pero vamos Zanganronpa también tiene ejecuciones un tanto simples Pero eso sí No faltarían las explosiones Y un ambiente bien posapocalíptico Y él todavía con la conciencia De estar llevando a algún paciente Que sería tal vez un Monokuma enfermo O un Monokuma vendado Que se yo Pero en fin Listo Gemeno 25 Lo siento Pero estás fuera del juego Quedamos Solo 13 Quedamos solo 13 Vamos a ver Quien es el siguiente Se ha librado al segundo piso Y vamos ahí Quien es la siguiente víctima Makoto Hope El artterapeuta definitivo Ha sido encontrado Por cierto Un artterapeuta es aquel Que hace sus terapias Por medio del arte Por favor No quiero que me parezca este cuadro de traducir Pero bueno Alguien ha matado a un artista Pero quien podría ser tan cruel de hacer esto Vamos a ver el juicio Y por quienes votan nuestros compañeros El acupunturista Vota por la ayudante Yo estoy votando por el acupunturista Creo que ya le ha agarrado Cierta maña Pero A ver Yo manejo agujas El maneja agujas Creo que sería No sé Un encuentro Un tanto épico Si es que viéramos eso Desenvuelto en una trama Pati Kawaii Vota por Edu Nevasca La cardióloga Vota por el acupunturista Lisa Kaname La cirujana Está votando por Pati Kawai Susu Yamatoki Está votando por Pati Kawai El farmacéutico Vota por Edu Nevasca Edu Nevasca Vota por Susu Yamatoki Ana Hikari Vota por la ayudante Rocket H Vota por Edu Nevasca Kirui Despair Está votando por Lisa Kaname La cirujana Y el quiropráctico Psycho 31 Que recién lo veo En esta votación Está votando por Kirui Despair Vamos a ver Quien es nuestro asesino En esta ocasión De nuevo hay un empate Y de nuevo el sistema elegido Y es así que Edu Nevasca Nuestro fonaudiólogo Definitivo Es seleccionado Y bueno pues Próximamente ejecutado A ver Como matas a un fonaudiólogo Creo que podría ser Le pones Un par de audífonos Música primero Un poco tranquila Suave Melodiosa Tipo Música clásica Un volumen bajo Entonces esta música Está obviamente conectada A una guitarra A la cual está tocando Monokuma Y entonces Él va aumentando La emoción Va aumentando el ritmo La velocidad Se hace cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Hasta que sea lo que se vuelve Todo un rockero Mientras que El pobre Edu Nevasca Lo está escuchando todo Por sus audífonos Y entonces vemos Que sus oídos Empiezan a sangrar De una forma tan brutal Y entonces al final Monokuma Lanza su propio Show de guitarra Y el pobre No aguanta Y pum Se le revientan Los tímpanos Y quien sabe Que cosa más Adentro de la cabeza Todo gore Muy pero muy gore Todo obviamente Es una especie De super concierto Hecho en el Primer piso Del hospital Se imaginan Y bueno Lo siento Edu Nevasca Estás fuera del juego Y ahora Solo quedamos A ver 3, 5 5 más 6 Solo quedamos 11 Y vamos a proceder Con el siguiente hallazgo ¿Quién se muere En esta ocasión? Patti Kawai Hola Ayudante definitiva Ha sido encontrada Muerta No puedo creerlo Vamos a proceder Con el juicio Para ver Quién es el asesino En esta ocasión Auro Winter Night Ray Nuestro apocunturista Definitivo Está votando Por Kirui Despair Yo estoy votando Por Lisa Kaname Ahora me la ha agarrado Con la cirujana ¿Por qué? No sé Creo que me gusta Hacerme enemigos No que sé yo Kendo Ui Está votando Por Kirui Despair Mientras que la cirujana Lisa Kaname Está votando Por alguien L Susuyama Toki Está votando Por Ana Hikari Alguien L Está votando Por Ana Hikari Y Ana Hikari Vota por Lisa Kaname Ya van dos Para la cirujana Y creo que Ana Hikari También tiene dos Rocket H El oculista Está votando Por el quiropráctico Psycho 31 Kirui está votando Por el apucunturista Mientras que Psycho 31 Vota por mí Ahora me he hecho enemigo Del quiropráctico Por Dios ¿Quién es el asesino En esta ocasión? Creo que va a haber Otro empate Creo que va a haber Otro empate O hay un triple empate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el simulador De los empates o qué? Triple empate Y el sistema Ha sacado al asesino Que sería Ana Hikari La genetista Definitiva Bueno ¿Qué hace un genetista En un hospital? Yo supongo que Estudia Lo que son los genes Las células madres Y todas estas cosas Claro Estamos hablando De un súper hospital No en el seguro médico De mi país Que no es por nada Pero es un tanto deficiente Pero en fin Se me ocurre Una Una ejecución Recontra grotesca Relacionada Con la implantación De células Y la deformación Genética Que no voy a mencionar Si alguien ha visto Fate Unlimited Blade Wars Algo similar Al destino De Shinji Mato Cuando le meten El corazón De Ilia Y a ver Los que entiendan Que lo entiendan A ver ¿Cómo acabamos Con Ana Hikari En este caso Sería Monokuma Con su inyección De alteración De genes O le sacan Un clon Y su clon La quiere matar A ella Y ella trata De defenderse Y terminan Matándose Ambas juntas Podría ser Algo similar Pero bueno Mi idea inicial Es bien grotesca Para ser sinceros Vamos a proceder Lo siento Ana Hikari Estás fuera Del juego Quedamos Solo nueve Sobrevivientes Y me sorprende Que John sigue en juego Así que vamos a continuar Posiblemente sea el siguiente En morir Así que continuemos ¿Quién es la siguiente víctima? Doble cuerpo Doble cuerpo Doble asesinato Tenemos a Psycho31 El quiropráctico definitivo Ha sido encontrado Muerto Y Rocket H El oculista definitivo Que francamente No había destacado mucho Pero tampoco Era que se había hecho Enemigo de nadie Creo que es la víctima Inocente Que siempre hay En cada juego Así que bueno ¿Quién ha sido el culpable De este doble asesinato? Ahora falta que haya sido Yo se imagina Ok procedamos Con esto Vamos ¿Quién de los siete Es el responsable De este segundo asesinato Doble En este juego De la muerte? Ok El acupunturista Vota por Kirui Despair Yo estoy votando Por Yuzu Yamatoki Kendo Uwi Vota por la cirujana Lisa Kaname Lisa Vota por Kendo Uwi La cardióloga Susu Yamatoki Vota por Alguien L El farmacéutico El farmacéutico Está votando Por mi Y Kirui Despair Vota por Susu Yamatoki La cuidadora Definitiva Procedamos Para ver Creo que ya sé Quién es el que está haciendo Aunque creo que también va a ser Otro empate esta vez A ver No estoy seguro No Confirmado Yuzu Yamatoki La cuidadora definitiva O sea La persona encargada de cuidar Enfermitos Ancianitos Niñitos Se ha encontrado Se ha encontrado Como culpable Y alguien no lo creería No lo creería Es una persona que intenta cuidar Pues abuelitos Y bueno Ha resultado ser la culpable Del asesinato doble Y bien ¿Cuál va a ser tu ejecución? Susu Yamatoki ¿Qué podemos hacer contigo? Se me ocurre Se me ocurre Tú estando ahí Intentando cuidar a alguien O no sé yo Ves a un niño Intentas correr Y entonces detrás de ti Aparecen No sé Esqueletos O qué cosa Gente a la que cuidaste Pero que lamentablemente No se pudo salvar Todos tus fracasos Algo que podría desarrollarse En tu personaje No sé Todas las personas que Cuidaste Pero que nunca se recuperaron Y que Monokume En esta ocasión Está intentando Hacértelo meter en la cabeza Mientras estás escapando Y al final Pues estos esqueletos O robots esqueletos De las personas que cuidaste Y que no llegaron a recuperarse Pues te alcanzan Y pues te hacen Picadillos con sus propias manos Garras y dientes Y así es como termina Lo siento Susu Pero estás Fuera del juego Tenemos ahora ¿Cuántos sobrevivientes? Tenemos solamente 6 sobrevivientes Creo que tenemos Para un caso más Creo que tenemos Para un caso más O me van a decir Que los 6 han sobrevivido Así que vamos a proceder Por favor Encontramos un nuevo cadáver Tierra y despair El psicopedagogo Definitivo Ha sido encontrado Muerto Y bueno pues Un psicopedagogo Es alguien creo que Está relacionado A ayudar a los niños Psicológicamente hablando Y pues Alguien te ha tenido bronca amigo Así que vamos a ver Quien es el asesino esta vez Falta que sea yo Falta que en la puerta del horno Se queme el pan Y sea yo el asesino Ok Empezamos mal El acupunturista Está votando por mi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voto por Kendo Uwi La cardióloga La cardióloga Vota por mi ¿Qué es eso? Ya no 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 Ya me veo Ya me veo Ya me veo Somos 5 Y 3 Han votado por mi Lista canal Me vota por mi Y alguien El farmacéutico También está Votando por mi Ok Soy el asesino Y he sido ejecutado Pero gracias a Dios Soy el anestesiólogo Así que Solo ponerme una anestesia Y pues Que pase lo que tenga que pasar No lo voy a sentir De todas maneras Y bueno chicos Creo que ya tenemos A los 4 Supervivientes De este juego De la muerte Entonces Felicidades Felicidades Aplausos para todos Tenemos como superviviente Al acupunturista definitivo Auro Grinter Nightplay Que se me le ha agarrado Conmigo Se le ha agarrado conmigo En una gran parte del juego A la cardióloga definitiva Kendo Uwu A la cirujana definitiva Lisa Kaname Y al farmacéutico definitivo Alguien L Bueno chicos Han sido los supervivientes Y esto ya ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Ya nos estamos viendo Próximamente ¿Habrá un Danganronpa Simulator en el futuro? Pues por supuesto que sí Obviamente cuando ya pase Todo este Kill Ombud Voy a grabar con Arcaneloid una vez más Y obviamente Sortear los dibujos Porque ahorita no No puedo hacerlo Porque estoy un poquito Atareado con ciertas cosillas ¿Qué joker? ¿Estás todo el día cerrado en casa? Sí Estoy todo el día cerrado en casa Pero aún así Tengo cosas que hacer Perdón Espero que lo puedan entender Y bueno chicos Nada más Es todo por hoy Cuídense Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!